Nuevo sorteo internacional de una freidora de aire que se llevará un afortunado. Acordaros de que el enlace para participar lo encontraréis en la descripción del vídeo, muy importante. En el canal tenéis un listado grandísimo de sorteos de todo tipo. Tenéis sorteos de Playstation 5, de Amazon, de tarjetas de Amazon, de iPhone 13. El otro día subí un sorteo de baterías de carga valoradas en más de 3.000 euros. Así que ir a echarles un ojo, participar, porque muchos de los sorteos están a punto de finalizar. O van a finalizar la semana que viene o dentro de dos. Pero participar, podéis participar en todos los sorteos que queráis en un día. Acordaros, ¿vale? Si resultáis ganadores de algún sorteo, se pondrán en contacto con vosotros mediante vuestras redes sociales. Tendréis 7 días para contestar el mensaje que os envíen. Si no, el premio pasará a la siguiente reserva. Así que por favor, estaros muy pendientes de ello. Participad en esta feridora de aire. El enlace lo encontraréis en la descripción del vídeo. Se tarda 5 minutos en completar las acciones o menos. Os registráis, que os meterán en esta misma página. Con vuestras redes sociales o vuestro correo electrónico. Y completéis las acciones. A mayor acciones completadas, mayor probabilidad de ganar. Obviamente porque conseguiréis más puntos. Si tenéis cualquier duda, dejadme en la sección de comentarios o en mi Twitter. Que también lo encontraréis en la descripción del vídeo. Junto al enlace del sorteo para participar. Así que nada, mañana os traeré un nuevo sorteo. Porque tengo esta semana que viene, o sea, repleta de sorteos. Así que suscribiros, ya que subo vídeo diario para ser los primeros en participar en los sorteos. Así que nada, nos vemos mañana con un nuevo sorteo. Así que estaros pendientes al canal y nada, a participar. Que tengáis mucha suerte y mañana más. Chao, chao.